Alba no es el clandestino Solo voy con mi pena, sola va a vivir con nena Correré mi destino, para burlar la ley Perdido en el corazón, de la grande pabilón Me dice en el clandestino, por no llevar papel Para una ciudad del norte, yo me fui a trabajar Mi vida la dejé, entre Ceuta y Gibraltar Soy una raya en el mar, fantasman la ciudad Me daba prueba y me daba, dice la autoridad Solo voy con mi pena, sola va a vivir con nena Correré mi destino, por no llevar papel Perdido en el corazón, de la grande pabilón Me dice en el clandestino, yo soy el quebrale Manolet, clandestina Alba no es el clandestino Mexicano, clandestino Marihuana, imperial Perdido en el corazón, perdido en el cielo Solaba, solaba mi con nena Solaba mi condena, correré mi destino Por no llevar papel, por no llevar papel Perdido en el corazón, de la grande pabilón Me dice en el clandestino, yo soy el quebrale Manolet, clandestina Alba no es el clandestino Peruano, clandestino Marihuana, ilegal Alba no es el clandestino Boliviano, clandestino Mexicano, clandestino Marihuana, ilegal Marihuana, ilegal Marihuana, ilegal